Vodafone Automotive Vodafone Automotive lleva en el mercado más de 40 años. Iniciamos con soluciones para seguridad, lo cual ha ido evolucionando hacia coche conectado. Vamos añadiendo innovación. Por ejemplo, detrás de mí podéis ver que tenemos lo que llamamos la Giga Bike. Es una moto, es un prototipo y la conectividad va a ser no solamente la moto controlada con un dispositivo móvil, eso va evolucionando hacia otro tipo de conectividad, por ejemplo, conexión entre vehículos, conexión con el entorno, las personas, señales de tráfico, etc. Se pueden hacer distintos usos de la tecnología y concretamente del IoT con este tipo de beneficios. Por ejemplo, nosotros trabajamos con dispositivos encaminados hacia flota, telemática, lo cual permite a las compañías controlar tanto los conductores que trabajan para ellos como los propios vehículos. Trabajamos con aseguradoras y UBI es una manera de conocer cómo conduce un asegurado y propiciar su seguridad, por ejemplo, si tiene una emergencia, si le roban el vehículo, hasta terminar en lo que se denomina el vehículo autónomo y que no está tan lejos. Más información www.más 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 información www www.más información www.más información www.más información www.más información www.más información www.más información www www Gracias.